Buenas tardes, bienvenidos a Buenas tardes, bienvenidos al espacio que Perlavisión dedica cada semana a ofrecerles información meteorológica especializada para que usted planifique en casa su semana. Del 20 de noviembre en adelante el invierno ya es constante y es que al finalizar el undécimo mes del año sí o sí hay que sacar los abríos a pesar de que en algunos días podemos sentir un poquito de calor en esta zona del planeta. Les invitamos a que mantengan la sintonía porque ya ponemos el tiempo a su favor. Durante los últimos siete días el régimen de lluvias se manifestó algo deprimido en el territorio, pues solo tuvimos presencia de precipitaciones con el acercamiento de un frente casi estacionario y las mismas fueron muy ligeras y poco significativas. Ello estuvo condicionado fundamentalmente por el transporte de nublados bajos en el flujo de vientos del este y noreste y los municipios más favorecidos fueron Lajas, Cruces y Cumanayagua. Las temperaturas por su parte se mantuvieron con poca variación, pues a pesar de la presencia de una nueva masa de aire, no se registraron valores de interés. De manera general, las mínimas estuvieron entre 18 y 21 grados Celsius, mientras que las máximas oscilaron entre 28 y 31 grados Celsius. Solo en la región montañosa hubo algunos días con valores máximos inferiores a 25 grados Celsius debido a la presencia de nublados y lluvias desde horas de la mañana. En tanto, el viento permaneció de dirección este y noreste casi todo el periodo. Incluso en ocasiones llegó a alcanzar velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora con rachas superiores. Esta condición resultó muy favorable para el bombeo de agua mediante el uso de molinos de viento. Como pudieron apreciar, las condiciones meteorológicas continúan indicando un tránsito sostenido hacia un tiempo más invernal. Y como ven, ya tengo a mi lado al licenciado Álvaro Pérez, especialista de nuestro programa. Bienvenido Álvaro. Muchas gracias Lévala, buenas tardes para ti, para el equipo del programa y por supuesto al público cienfueguero. Álvaro, ya se acerca el fin del año y los cubanos estamos en busca de comida y sobre todo de los productos de la tierra, específicamente las hortalizas. Pero ocurre que en esta época digamos que se afecta un poco el tamaño y también la calidad. ¿Por qué? Asimismo es, justamente el tomate es una de las hortalizas que más daños ha provocado producto de la presencia de pulgones y orugas, las que ralentizan su crecimiento a pesar de que las condiciones ambientales existentes son muy favorables para su desarrollo. Entonces es algo sobre lo que tenemos que tener muchísima vigilancia y cuidado, ¿verdad? Exactamente. Vamos a acercarnos a este escenario de inmediato. Como acabamos de comentar, el tomate está siendo atacado por plagas y enfermedades, lo que provoca pérdidas en las producciones y mala calidad del producto. Precisamente por ello les proponemos algunas recomendaciones para el adecuado manejo de estas enfermedades. Uno de los mejores insecticidas para las plantas que además posee otras propiedades como las antibacterianas y antifúngicas es la infusión de ajo. Para prepararla se trocean o machacan 5 dientes de ajo y se echan en una cazuela con 1 litro de agua. Se deja reposar por 24 horas y luego se pone a fuego lento o bajo por unos 20 minutos. Al finalizar, esperar que se enfríe para luego colar y así eliminar los trozos. Por último, se vierte el contenido en un pomo con spray y durante 5 días se debe rociar todas las plantas al amanecer o anochecer para evitar la reacción con la luz. En los frutales, como es el caso de algunas variedades de mango, el proceso de formación de botones florales y la floración se ha visto favorecida también por las condiciones ambientales existentes. Según estudios, la temperatura es el elemento climático determinante en el proceso de inducción floral en el mango. Las bajas temperaturas promueven este proceso, pero además el someter al árbol a un periodo previo de sequía lo intensifica. No obstante, cuando se presentan los cambios ambientales que favorecen la activación de las yemas, estos cambios no siempre influyen en el total de las yemas latentes en ese periodo. Momento que dedicamos en nuestro espacio a saludar a algunos de nuestros fieles seguidores. En esta ocasión reconocemos a Mercedes Fontún, profesora de inglés en el IPVC Carlos Roloff y que reporta sintonía desde el municipio de Cumanayagua. Saludamos también a Henry Pérez Gómez, alumno de tercer grado en la Escuela Juan Gilberto Sotero de Junco Sur. Y de igual manera queremos agradecer la comunicación de Odalis Oropesa, que siempre está pendiente de todas nuestras informaciones en redes sociales. Muchísimas gracias por la complicidad. Estas son las vías que les ofrecemos para mantener la interacción. Una página en Facebook y un canal en YouTube con el mismo nombre de nuestro programa. El correo electrónico taf.perlavision.icrt.cu para recepcionar sus sugerencias y recomendaciones. Y si desean conocer mucho más de ciencia, tecnología, medio ambiente y meteorología, el espacio en la web es en la página del Telecentro Perlavisión y del Centro Meteorológico Provincial. Todo esto para poner el tiempo a su favor. Durante la semana precedente, la velocidad del viento resultó desfavorable tanto para las especies melíferas como para el vuelo de las abejas en los principales apiarios de la provincia. El registro de temperaturas creó condiciones poco favorables para las crías y las colmenas en todo el periodo. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, persistirán similares condiciones, lo cual traerá consigo retrasos en las producciones de miel y dificultades para el vuelo de las abejas. En tanto, las temperaturas máximas en combinación con los altos valores de humedad relativa continuaron creando condiciones de estrés moderado en el confort térmico de las aves de corral, sobre todo en el horario diurno y en casi todo el periodo. Por su parte, en el nocturno se comportó sin estrés durante el plazo analizado. Esta situación persistirá en los próximos días, por lo que se deben mantener lo más ventiladas posibles las naves y suministrar a los animales el agua necesaria en aras de mantener buenos parámetros de confort. Llega entonces el momento, Álvaro, de ofrecerles nuestras recomendaciones a los que cultivan y pescan en nuestra provincia. Por supuesto, se avecina un periodo en el cual las labores, tanto en el huerto como en el campo, deben estar centrados hacia las raíces, producto de la alta presencia de nutrientes en esa zona del terreno. En cuanto a los pescadores, decirles que se avecinan días con buena captura, favorecido por las condiciones meteorológicas y también por la influencia de la luna. Vamos a conocer mucho más de inmediato, Álvaro, en el segmento del cultivo y la pesca. Ayer miércoles comenzó la fase de luna nueva, periodo donde la savia se concentra en la parte inferior, siendo beneficioso para la cosecha de raíces comestibles como por ejemplo la remolacha, la zanahoria y el puerro. También es el momento idóneo para realizar trasplantes, toda vez que la alta presencia de nutrientes en las raíces provoca que éstas puedan adaptarse rápidamente a su nuevo hábitat. La poda resulta necesaria para la salud de la planta, por eso debemos hacerlo de la mejor manera posible para tener una planta saludable y así evitar futuros daños. Ahora bien, si queremos facilitar que vuelva a brotar, lo más aconsejable es podar entre luna nueva y luna creciente, pero si queremos que los árboles desarrollen más el follaje, tendremos que hacerlo en luna nueva. A los hombres de mar les comento que en los próximos días no se esperan cambios significativos en el tiempo, no obstante, el viento de componente sur mantendrá la mar con poco oleaje en todo el litoral y esto será desfavorable para navegar en balcaciones de hasta 7 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comento que será perfecta los primeros tres días del plazo, pero con el acercamiento de la fase creciente, la captura de los peces se verá afectada y con ello comenzarán a empeorar las condiciones hasta el final del periodo. A lo largo del litoral y varios kilómetros tierra adentro, las mareas de tormenta son una de las mayores amenazas a las que se enfrentan las personas y los bienes materiales durante ciclones o huracanes. La causa principal por la que se dictan órdenes de evacuación asociadas al paso de huracanes son las mareas de tempestad, porque durante el siglo pasado esos fenómenos provocaron cuantiosas víctimas mortales y ocasionaron daños valorados en cientos de miles de millones de dólares. La profundidad de una marea de tormenta puede aumentar rápidamente desde algunos centímetros hasta un metro o más en cuestión de minutos. Además, puede penetrar tierra adentro recorriendo distancias increíbles. Durante el huracán I, la marea de tormenta se desplazó casi 50 kilómetros, 30 millas tierra adentro en algunos lugares. Las órdenes de evacuación ante una marea de tormenta deben acatarse de inmediato. Cuando una tormenta azota a una región, las rutas de escape deben cortarse, dado que la conducción de vehículos resulta imposible y las aguas son rara vez navegables. Con la intención de ayudar a los Servicios Meteorológicos Nacionales en su labor de pronosticar las mareas de tormenta y emitir los correspondientes avisos, la Organización Meteorológica Mundial lleva a cabo actividades como la mejora de los sistemas de alerta temprana multirriesgos que tienen en cuenta los impactos. El fortalecimiento del apoyo técnico a los servicios costeros y las iniciativas de reducción de riesgos de desastre. La prestación de servicios de pronóstico y del suministro del asesoramiento técnico, así como la facilitación del conexo antes, durante y después de los episodios de marea de tormenta. Llegamos al final de nuestro encuentro de hoy, pero antes el acostumbrado pronóstico para los próximos 7 días. En efecto, Leo, no se esperan cambios significativos en las condiciones del tiempo en los próximos días. El fin de semana, como pueden apreciar, se mantendrán aislados chubascos y lluvias en las tardes. Las temperaturas con valores mínimos sobre los 21-22 grados y máximos cercanos a los 30-31 grados, quizás algún valor superior. Mientras que los vientos, variables y débiles en las mañanas y de componentes sur en las tardes. El resto del plazo, de lunes hacia el jueves, se mantendrán los chubascos aislados en las tardes, sobre todo, hacia el interior y sur de la provincia. Mientras que los vientos se establecerán de componente nordeste al este nordeste durante todo el plazo del pronóstico. Las temperaturas, por su parte, con muy poca variación, como pueden apreciar en la gráfica. Entonces, como vimos al principio, que ya debíamos sacar los abrigos, pero todavía no nos podemos poner. Exactamente, aunque recuerdo que en las noches sí refresca bastante y este contraste térmico puede provocar episodios de alergias, sobre todo en las personas con problemas respiratorios. Pues entonces la recomendación es tener muchísimo cuidado desde nuestro programa que ya se despide. Regresaremos la próxima semana, jueves 12 y 30 del mediodía, en nuestra cita. Aquí pondremos el tiempo a su favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!